Ay, ojalá que me ha ido bien. Recién te vieron en la plática, ¿no es cierto? Sí, pero ¿quién era más fácil durante la época de nuestros padres? Ellos nunca nos hablaron de sexo o de embarazo. Cierto, pero ¿te acuerdas cómo tú y yo nos enteramos de eso? Fue difícil, pero al menos abrimos la conversación. Resulta que él sabía más de lo que yo pensaba. Ellos siempre, ¿no es cierto, hija? Papá. Un diálogo sobre la salud sexual en casa hace toda la diferencia. ¡Gracias!